Mis lobitos y mis lobitas de YouTube, llevo aproximadamente dos semanas trabajando con todo este sistema. Este es un pouch tecnológico en donde llevo todos mis accesorios, discos duros, cables, mouse, cargadores y todo lo que necesito en mi día a día del trabajo en esta mochila, la cual considero con el pouch los dos los mejores accesorios calidad-precio que vas a poder encontrar en este momento. Una delicia que se los voy a mostrar pasito por pasito porque creo que a muchos de ustedes les va a servir. Mis hermanos, así comenzamos. Lobotec. Aquí está mi gordita Targus con la que he estado trabajando hasta el día de hoy. Muy buena, por cierto, muy buen material y para guardar mis cables y mis dispositivos, en realidad esta no es la mejor solución pero por el momento me ha servido. Esta Targus la he vuelto a utilizar porque antes tenía una Swiss Army que lamentablemente se rompió donde va el agua esta parte de acá porque era de malla, de tela. Ten cuidado con las mochilas que tengan malla, suelen romperse, mejor es que tengan un bolsillo sólido. Y de esta manera voy a presentarte a esta marca de acá que creo yo que en esta parte del continente no es muy conocida sin embargo en los Estados Unidos es una de las mejores marcas en lo que se refiere a mochilas, en lo que se refiere a almacenamiento de tus dispositivos. La marca es TomTom, tiene modelos bastante costosos, tiene también modelos económicos, ambos modelos. Te los voy a dejar en la descripción de este video. Muy bien, cuidadito. Y con esto voy a ganar algo que para mí es muy importante, peso. Esta mochila es muy buena pero la contra si quieres es que es un poquito pesada. Esta mochila que es del mismo tamaño, estamos hablando que podemos llevar laptops hasta de 16 pulgadas, tiene además la ventaja de que viene pues con la configuración de estos cierres que son de la marca IKK que son considerados los mejores cierres del mundo por esta gracia de acá. Mira, nunca se malogran y además el material de construcción es sumamente delgado y sumamente resistente. Sistema de ventilación por supuesto y sus amarres muy buenos. Y por dentro además como puedes ver hay todo un sistema de organización que te lo voy a ir mostrando poquito a poquito. Y nos vamos a este niño de acá. Va a reemplazar a este de aquí con todas mis cosas. De nuevo, cierres IKK para tarjetas de memorias en el caso lo requieras. Pero mira la cantidad de organización y de espacio que logras adquirir. Mira, un espacio, dos espacios, tres espacios. Esto está maravilloso. Batería, siempre necesaria. Va por acá. Disco SSD, este es el de trabajo. Va por acá. Conector multifunción de mi iPhone. Va por acá. La ergonomía, ¿no? Esto pues queda así ocupando más espacio cuando uno quiere tener toda la vista. Y este el chiste es que tú llegas a trabajar y te queda todo a la mano. Tienes todo a tu disposición para que simplemente tú, incluso viendo qué es lo que tienes, puedas escoger qué es lo que quieres sacar, dónde lo tienes y lo puedas retirar. Súper conveniente. De esto estamos hablando de 30 y pico dólares. Todo lo que te digo es envío gratuito. Y la mochila, vamos a empezar a llenarla. El pouch que te acabo de mostrar entra, perfecto. Mis audífonos. A ver, mi computadora. Esta es una Mac de 16 pulgadas. Vamos a ver hasta qué protección le puede brindar a nuestros dispositivos. Perfecto. Tienes espacio para un iPad o tienes espacio de repente para un libro. Cierras acá. Y regreso a mi pouch porque mi herramienta principal de trabajo, que es este disco de acá, que es un disco NVMe, también entra. Mira, perfecto. Y este cable, que es un cable Thunderbolt 4, entra perfecto acá. Todo en un solo lugar. Antes yo tenía todo lo que te acabo de mostrar. Lo tenía distribuido en varias partes de mi mochila. Ahora lo tengo todo en un solo lugar. Aparte, tendría espacio. Aquí viene un bolsillo, otro bolsillo, un sujetador. Y acá podría llevar mis llaves, que justamente las tengo, las llaves de la oficina. Perfecto. Va en un solo lugar, ordenadito. Mi agenda, en este lugar donde iría un iPad. Sin mouse, no trabajo. Podría meterlo acá. Aquí también hay más lugares. Mira, acá tienes un lugar, acá tienes otro lugar. Yo creo que este es el lugar perfecto para el mouse. Mira, perfecto. Ahí entra cañón. Este es un compartimiento único. Aquí es para que pongas tu iPhone, en realidad, o tu billetera, porque acá viene con un material muy suavecito. Mira. Ahí está. Ahí está. Parece hecho a la medida. Todo perfecto. Mi pobre hijo ya estaba, pues, un poco lesionado. Ya había cumplido su ciclo. Mira, por acá se estaba empezando a romper. Ya había dado todo de sí. Los acabados que te va a ofrecer esta marca Tontoc. Creo que solo necesito mostrártelo porque mira nada más la calidad de acabados que vas a poder encontrar en este tipo de mochilas. Este es un nylon de alta resistencia. Debe ser un nylon 900. Este de acá es un nylon un poco más suave. Debe ser un nylon 600 y acá de nuevo nylon 900. Y lamentablemente con el plástico, pues, pasa esto, ¿no? Se va a terminar degradando. Es lo normal. Una mochila bien pagada. Una mochila buena, de buena marca. Cuatro añitos. Y, por cierto, Targus también es una muy buena marca. ¿Dónde te lo vas a poner? Mira el nivel de acolchado que vas a lograr. Más esto de acá, de ventilación. Esta es de las más económicas. Estamos hablando en oferta. La puedes conseguir por alrededor de 70 dólares. Hay mucho más costosas. Hay mochilas de 100 dólares para arriba. Ya depende de ti cuánto quieras invertir. Y te voy a dejar los links en la descripción de este video. En el caso de que tú también quieras pasar a conocer esta marca. Que, como te repito, es una de las mejores del mundo. Mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Si ha sido así, dame una manito arriba. Suscríbete y comparte. No te olvides que si no has terminado, ni la primaria ni la secundaria lo puedes hacer en el Bruno Traverso. El mejor SEBA de este país. Libros completamente gratis. Y el certificado es a nombre del año. Nos vemos en el siguiente video.